Música Desde la caleta de pescadores de Bucalemu, en la región de Quil, queremos enviar un cariñoso saludo a los vecinos y vecinas de la comuna de La Pintana, especialmente a aquellas familias que están realizando las ollas comunes en estos días de pandemia tan complicados. Han sido 120 cajas de pescado que han sido fileteadas, filteadas y preparadas para llevárselas a sacar a una de las ollas comunes de la comuna de La Pintana. Mucha fuerza, ánimo, de debes para arriba. Desde Bucalemu, con amor para ustedes. Salimos hoy día a las 5 de la madrugada a buscar el sustento que a nosotros nos cuesta. Humildemente le mandamos estas porciones de pescado, arroz y aceite que sé que en estos momentos de crisis les va a servir de mucho. Para el año 2010, para el terremoto, nosotros sufrimos un tsunami. Se destruyó la plaza y se destruyeron muchas casas. Y desde aquí a La Pintana fueron en ayuda y nos reconstruyeron la plaza de armas de Bucalemu y nos reconstruyeron un jardín infantil. Entonces hoy día, en medio de esta pandemia, sabiendo hoy día el alto nivel de cesantía, la pobreza existente hoy día en este país, los pescadores artesanales de Bucalemu envían hoy día alrededor de 11.000 piezas de pescado fileteadas, donde la comunidad hizo una cruzada con alrededor de 800 litros de aceite y 800 kilos de arroz además, que fueron donativos de toda la comunidad paredonina. Creo que nosotros, como comuna de La Pintana, obviamente con los brazos abiertos hemos recibido este gran aporte de los pescadores. Yo creo que es una gran labor y estoy absolutamente emocionada, porque creo que son cosas que llegan a la gente que realmente necesita. Es una bendición de Dios que ustedes hayan venido de Bucalemu, somos la comuna que estamos más desamparados. Aquí se está haciendo una olla común para ayudar también a la gente de escasos recursos. Se les agradece porque este es el fruto del trabajo de ustedes, para nosotros es importante. Si son manos de vuelta, bendito sea Dios y se les agradece de corazón. Pudimos lograrlo, los botes pudieron entrar, se pudo sacar el pescado, se filetearon, se limpiaron y en la mañana ya de madrugada cargamos pescado fresco. Mi padre siempre decía, hay que dar hasta que duela. Así que aquí estamos, ayudando a la gente que necesita. Estamos preparando pescado frito que nos trajeron los grandes pescadores de Bucalemu. Un agradecimiento al alcalde y a todos los pescadores que hicieron este sacrificio enorme de venir acá. El objetivo principal de esta olla común era trabajar con la gente del COVID, porque aquí hay muchas ollas comunes que están trabajando, como por ejemplo el Junte Vecino. Amén. 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 Amén.